Gracias, señor presidente. Una vez más, el Gobierno vuelve a olvidarse en este decreto de incluir medidas necesarias, imprescindibles y realmente urgentes para Galicia. El BNH ha planteado distintas iniciativas a este respecto, pero siguen sin atender la situación de las zonas que llevan ya tiempo, sufriendo las consecuencias del proceso de descarbonización y de una transición energética que por ahora no podemos decir que sea justa. Así sería necesario en nuestro juicio modificar la ley del sector eléctrico y la ley de aguas para que cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón y para promover un proceso de transición justa se establezcan requisitos para el acceso a puntos de evacuación o targamiento de nuevas concesiones, favoreciendo la instalación de proyectos en los territorios afectados en los que se ponderen los beneficios medioambientales, sociales, los proyectos de desarrollo económico, planes industriales asociados. También sería necesario apostar por compromisos adicionales de participación pública en el capital social del proyecto de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energías renovables. No se hace mención de convocatoria específica de concurrencia competitiva para la asignación de potencia instalada, energía eléctrica o combinación de ambas en los que se prioricen aquellos que apuesten por la protección medioambiental y contenido social en los que se contemplen proyectos de desarrollo económico o planos industriales asociados. Se desaprovecha la oportunidad para regular cambios profundos, importantes y necesarios, como la reversión a favor del sector público de las concesiones hidráulicas, muchas en Galiza, cuando éstas terminan, mientras se pierde el tiempo en modificaciones gestuales, como la propuesta para el superávit de las entidades locales en base a la Ley Orgánica 2-2012 de Estabilidad Presupostaria y Sostenibilidad Financiera, que solo contaría con el apoyo del BNDEGAD de tratarse de su derogación, infelizmente y desgraciadamente no es así. Entenderán que por estas y algunas otras razones no vamos a apoyar el decreto. Muchas gracias.